Señoras y señores, Strider, aquí Video Express, porque ya ando corriendo para el trabajo Vamos a hablar de dos películas de Pedro Infante, nuestro ídolo nacional aquí en México Y vamos a empezar por Tizoc, del año ya no sé qué año, Ismael Rodríguez Muy bien, no, no veo el año, pero en fin Buena actuación de María Félix, es solo nada más fijarse un poco en su expresión Aunque María Félix pues actuaba como ella misma, yo creo que así era la gran mayoría del tiempo Pero muy bien, Pedro Infante, su actuación a mí me parece más que realista Me parece, como se diría, encantadora su actuación y sobre todo su actuación en voz Porque bueno, según se, los diálogos se regraban para aplicarlos a la O por lo menos así se hacía, para aplicarlos a la película después Y dicen los diálogos con tanta ternura, con tanto punch, nuestro Pedrito Que vale mucho la pena verla Y esta es la escena final cuando saca la flecha de, bueno Creo que tienen que verla si no la han visto Yo creo que no hay una persona aquí en México que no la haya visto Pero si eres de algún otro lado allá de Centroamérica, Sudamérica Pues búscalo porque es una de nuestras películas Pues por lo menos para mí más queridas Aunque también tiene algunos efectos como algunas escenas muy oscuras Que ahí el encargado de la iluminación de verdad la regó Bueno, en fin Y la segunda es La vida no vale nada También con Pedro Infante Aquí sale Lilia Prado haciendo un papel bastante sensual Aquí la vemos Hace buen papel, Rosario Granados y Domingo Soler Esta película es un poco desconocida de Pedro Infante Pero esta a mí me encanta Por razones personales me llega mucho a esta película Pero tiene la virtud de meterte a su onda Es un drama, un, como se diría, un melodrama un tanto Porque hay algunos momentos de humor muy buenos Pedro Infante aquí actúa como borracho excelente Creo que, no estoy muy seguro Pero sus diálogos se me hacen que son improvisados por él Va a ser excelente cantar Bueno, ustedes saben, somos México Y aquí canciones nos sobran Cuando lloramos, cuando nos cae la crisis Cuando se nos acaba el mundo cantamos Y aquí canta unas canciones que te meten mucho en la película Y la película es Te mete mucho en su onda En como la, no sé, la desgracia Como la No puedo decirles que te ponen mal rollo Pero te hunde en lo que siente Pedro Infante En sus desgracias Y curiosamente no es aquí Una película de que se muere a medio mundo Y él lo sufre Sino que son como infiernos interiores que él tiene Así es que le recomiendo muchísimo esta película Está dirigida por Rogelio González Y es, para mí es de las mejores De las que más me gustan de Pedro En cuanto a que Pues que es más desconocida Pero tiene mucha calidad Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!